Seguimos aquí en Ushuaia, en la ciudad más austral del mundo. Paso rápido porque no me interesa mostrarles el paisaje, sino esto. Un merecido monumento al único entrenador capaz de ganar la Copa Libertadores con equipos de diferentes países. Al gran Patón Bauza, el que levantó la Libertadores 2014 con San Lorenzo. ¿Cómo? ¿Cómo que dice Manuel Belgrano? Pero si él no sabe cuánto pesa la Copa, ¿cuántos títulos tenés, Belgrano? Aguante el patón, carajo, y aguante la Argentina. Mirá qué hermoso país.